Siempre hemos manifestado nuestro máximo respeto a lo que sucede en otras organizaciones. Incluso con la catarsis vivida por parte del Partido Popular recientemente. Hemos sido respetuosos en sus causas internas y en la toma de decisiones. También lo somos aquí, siempre lo vamos a hacer. Pero sí que consideramos importante que en el ámbito de la izquierda las organizaciones sean capaces de aglutinarse en proyectos sólidos que transmitan mensajes muy potentes a la ciudadanía. El desafío que tenemos hoy posiblemente sea uno de los mayores desafíos en democracia. Tenemos partidos ultras que entienden que hay que acabar con el estado del bienestar, con el estado de las autonomías, con todo lo que nos ha costado construir. Que se suben y hablan de que prefieren gobiernos de una dictadura a gobiernos democráticamente elegidos por la ciudadanía. Frente a todo eso, evidentemente necesitamos proyectos progresistas vertebradores. Hablo desde lo local hasta lo nacional y eso es lo que debe primar. Tenemos ejemplos claros, por ejemplo, en Francia, como la mayoría de los grupos aislaban aquellas formaciones políticas que están en el extremo, en el extremo de demoler lo que se ha construido en democracia. Por lo tanto, cuidado porque en España vivimos un momento importante. Los discursos populistas de cuatro mensajes y no más, y de nulo compromiso con las dificultades de nuestro país y por lo tanto con el conjunto de la población, ahí está. Está latente y está vivo. Y hay que confrontarlo. En el debate y en las medidas y en política. Por eso es importante la unidad en la acción política. También en el ámbito de la izquierda, del ámbito progresista, de la socialdemocracia en general, que es lo que representa nuestra organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!